GIMA es un sistema de inversión distinto al resto, te mostraré por qué. Cuando inviertes con nosotros, tu dinero se convierte en plantas de agave. Así es, te convertirás en un empresario agavero, pero seremos nosotros quienes nos encarguemos del cuidado y protección de cada una de tus plantas de principio a fin. Si en algún momento, por alguna razón o algún fenómeno natural, tu planta sufre algún daño, será la empresa quien se haga cargo de todos los gastos. Tú seguirás teniendo tu planta como antes del incidente. Para que tengas la certeza de que tu dinero estará en manos seguras, contamos con un contrato, el cual es firmado por ambas partes, el inversionista y la empresa GIMA. Contamos con personas expertas en el ámbito del agave, quienes se harán cargo del cuidado de tus plantas. Lo mejor es que todas nuestras plantas ya se encuentran registradas ante el Consejo Regulador del Tequil, lo que las hace aún más valiosas. Contamos con una plataforma web desde donde podrás comprar y vender tus plantas. Lo mejor es que lo puedes hacer desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Gracias a la denominación de origen tequila, es que el negocio del agave tiene un futuro muy prometedor. La mejor parte de invertir con nosotros, es que puedes comenzar a ser un empresario agavero con solo $10,000. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la industria del agave, y además de eso poder hacer crecer tu dinero. Porque recuerda que si de invertir hablamos, GIMA es tu mejor opción.